En general yo creo que esto trasciende a la educación ambiental, es decir, que el profesor vaya al aula a hablarles de cosas que le hacen sentido a quienes están escuchando. Entonces si nosotros utilizamos problemáticas locales, pues a esa persona que me está escuchando, yo hablo mucho del aula porque me oriento hacia eso, pero podría ser un parque nacional, educación ambiental, no es solamente dentro de un colegio, la junta de vecinos, etc. Pero si nosotros le entregamos un mensaje a partir de una temática que es propia, pues la apropiación de eso es mayor. Yo siempre también les planteo a los estudiantes el calentamiento global, perfecto, el calentamiento global es algo que nos está quejando a todos, a todos en el planeta, a unos más que a otros, pero a todos. Pero si tú acá en Los Ángeles trabajas la temática de contaminación atmosférica en estos momentos, salir afuera y respirar ese aire, pues ahí vas a hacer una conexión con los estudiantes porque te van a dar ejemplos de sí, mi abuelita la tuvimos que llevar al CEFAN de urgencia porque no podía respirar bien, los días de emergencia ambiental en donde hay que apagar todas las chimeneas y te van a empezar a dar caso. Es una realidad que los aqueja diariamente la contaminación aquí en Los Ángeles por uso de leña, es muy fuerte. Así como en un colegio costero le puedes sacar ejemplos de los problemas que tienen que ver con el déficit de recursos pesca, ¿por qué? Porque el papá o la familia está involucrado en esa problemática. Entonces, lo local, lo territorial es súper importante. Que el profesor entienda o el que educa ambientalmente comprenda que la temática que a través de la cual yo quiero llegar con un mensaje que trasciende el contenido, que es un mensaje valórico, la temática debe ser lo más territorial posible, lo más local, lo más contextualizado posible, con ejemplos que a ellos o a ellas los aquejan diariamente. Así se genera un apego mayor a lo que yo le estoy hablando que si les hablo de un problema de otro lugar. Es una limitante la falta de recursos en los establecimientos educacionales. Algunos más en otros menos. Pero es muy relevante, nosotros lo hemos visto, lo hemos constatado. Los problemas ambientales son complejos. Queremos tratar de disminuir la presión que los ciudadanos tenemos sobre el entorno natural. Los problemas ambientales son naturales, son económicos y son sociales, culturales. De allí la complejidad. Y si queremos que el niño, niña, adolescente, cualquier persona comprenda que es complejo, pues mientras más lo llevemos al entorno natural para que comprenda que es complejo. Por ejemplo, nosotros, yo a los alumnos del electivo de educación para el desarrollo sustentable los llevo mucho a una localidad que está cercana aquí a Los Ángeles, una ciudad que es Nacimiento. La ciudad de Nacimiento tiene un río, está la celulosa, frente está la ciudad, ciudad que ha crecido gracias a la presencia de una empresa porque les ha dado trabajo. A muchos de los que allí viven, muchos de los hijos de ahí, sus padres trabajan en la celulosa que los contamina diariamente. Es un problema complejo, es un conflicto complejo. De allí que es complejo, la ida al entorno es muy relevante porque permite comprender la complejidad de ese problema. Obviamente que mientras, dependiendo del nivel educacional que uno está, va evaluando qué tan complejo le presento yo esto a los niños, por supuesto que no voy a entregarles la información de la misma manera que un adolescente a un adulto. En ese sentido, el entorno es súper relevante el poder sacar a los estudiantes, llevarlos a donde sean las problemáticas, tener una mayor presencia en los sistemas naturales. Otro aspecto es porque les genera un ánimo diferente. Cuando uno quiere llegar a los estudiantes con un tema valórico, de respeto por ejemplo, es distinto que yo vaya a hablarles al aula donde ahí mismo tienen todas las otras asignaturas, pero en la tarde se tienen que quedar de 3 a 5 porque viene una señora a hablarles del ambiente. Entonces ahí mismo entro yo y les hablo del ambiente donde estuvieron en matemáticas, lenguaje, toda una mañana. Entonces yo le planteo al director, fíjese que la Universidad de Concepción les financia una ida al Parque Nacional Laguna del Lajar. ¿Vamos? Ya, les autoriza, sí, ni un problema, los permisos. Y nos llevamos a los niños a la cordillera. Nevada, cordillera de esta época, en septiembre o en verano da lo mismo. Y su ánimo, su disposición al escuchar es distinto. Claro que primero hay que dejarlos un rato que corran, que miran el entorno y de ahí, vengan, 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 hablemos de lo que están viendo. ¿Qué les parece el entorno? Etcétera, etcétera. Entonces, y luego, dentro del colegio se pueden hacer muchas cosas. Tú nombraste un ejemplo, un huerto. La semana pasada estuve escuchando unos trabajos, unas exposiciones de mi estudiante, los compostajes. El hacer algo tan simple como una zona del colegio donde los alumnos pueden hacer compost. Y en el compost van a llegar diferentes organismos y el profesor, cualquiera, puede a partir de ese micro ecosistema, educar ambientalmente. No solamente entregar conocimiento, educar ambientalmente también. Entonces, la respuesta concreta a tu pregunta, ¿qué es importante el sistema natural, sacar los alentos? Sí, pero yo creo que lo más importante es la creatividad del profesor. Porque no siempre va a haber dinero para hacerlo. Pero si es un profesor creativo, proactivo, que genera redes, que animoso de hacer contacto y que se las rebusca, va a igualmente lograr los mismos objetivos que el que a lo mejor tiene más recursos. La creatividad es muy importante en la formación pedagógica.